Don Juan Fernández, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, y muchas gracias por esta oportunidad. Es verdad lo que usted dice, Venezuela está pasando por una situación extremadamente dramática. La situación del combustible en el mercado interno puede llevar inclusive a paralizar al país. En Venezuela, en la época que yo trabajé en PDV, tenía una capacidad operativa y funcionando en las refinerías en Venezuela de 1.3 millones de barriles por vía para procesamiento. Se producían aproximadamente unos 250.000 barriles diarios de gasolina. Se producía combustible de aviación, diésel, kerosene, fuel oil, todas las cosas que son productos derivados del petróleo. Y además, en oportunidades también se exportaba gasolina para mercados como el de Estados Unidos. Si hoy ya usted ve un país que sus refinerías no operan, que ha tenido que traer gasolina desde Irán en una operación que también tiene unas características geopolíticas para la región muy significativas por estos grupos que apoya Irán. Y definitivamente, bueno, pues está Venezuela en una situación muy complicada. La razón por la cual esto ha ocurrido, doctor Londoño, bueno, estriba primero en la falta de pericias, ¿no? Que hay mucha gente que está y que contrató en la supuesta revolución más de 110.000 empleados. Y eso significa que esto se convirtió en una fuente de populismo y no concentrada en el negocio. Luego, la falta de mantenimiento en las refinerías. Esto es un proceso bastante estricto en términos de los tiempos en los cuales se deben de hacer las reparaciones, de mantenimiento para que las refinerías puedan tener sostenibilidad operativa. Luego, tenemos un problema con la accidentalidad, precisamente por esa falta de pericias. Recordemos que hace unos años hubo un accidente que todavía hoy en día no se ha dado la complicada explicación en el caso de Amuay. Las unidades se han venido parando, digamos, de una manera escalonada y hay plantas que tienen años sin ponerse a operar y, por lo tanto, eso significa que para que hubiera, digamos, de una manera correcta una operación de estas refinerías, había que hacer una parada completa y revisar todas las unidades. Además de eso, las refinerías necesitan de servicios industriales como agua, electricidad. Las refinerías, tanto de Cardón como el Palito, que son las que están tratando de reactivar con estas ayudas de Irán y técnicos de Irán, pues adolecen de esos servicios. En el caso de Cardón, ahí en Falcón, más cercano a Colombia, hay un grave problema de generación de electricidad y de agua. Había una planta allí que producía electricidad que también fue expropiada, llamada Genevapca y que no está funcionando. Y luego, además de eso, bueno, en toda, como usted puede comprender, en toda una refinería hay una serie de válvulas, compresores, equipos menores que tampoco están funcionando. En el caso de la refinería, el Palito, por la misma manera, hay también un grave problema de agua. Se está necesitando importar agua de otros lugares porque un río que abastecía la refinería, el río San Chón se secó y eso, bueno, ya indica el drama que se está viviendo en el sistema de refinación. Pero agregado a eso, hay que poner que la producción de petróleo en Venezuela está cayendo a niveles, como decía ayer la agencia de noticias Bloomberg, de 1945. Se mencionan alrededor de unos 500.000 barriles de producción diaria en Venezuela y eso incluye, obviamente, la que aportan las asociaciones y la que aporta PDVSA, pero yo inclusive creo que puede ser hasta algo menor. Entonces, ¿cómo se van a suministrar petróleo para que las refinerías puedan operar? Esa es otra gran pregunta que el régimen madurista, chavista, comunista que hay en Venezuela no le da respuesta y, por lo tanto, esta, digamos, alegría de tísico, ¿no?, que ocurrió con la llegada de estos cinco buques iraníes no es una solución permanente, obviamente, para el problema del combustible en Venezuela. Bueno, nos dicen que el cuarto buque iraní acaba de atratar en Puerto Venezolano y habían dicho que venían también técnicos para poner en funcionamiento las refinerías. ¿Cuánto cuesta eso, don Juan Fernández? ¿Cuánto cuesta rehabilitar las refinerías que estaban en plena producción y que estos, por falta de mantenimiento, dejaron quedar en estado no operativo? ¿Cuánto cuesta volver a armar eso? Bueno, fíjese, en cuanto al costo, ¿no?, hay muchas estimaciones porque realmente habría que estar dentro de las plantas para conocer el daño y las reparaciones con precisión que se puedan necesitar. Pero para darle una cifra, una parada de planta, una refinería para darle mantenimiento, está alrededor, como en el caso de Cardón y Amay, de unos 150 millones de dólares. Yo creo que son cientos de millones de dólares los que se requieren para activar las refinerías. En Venezuela está la refinería de Puerto la Cruz, la refinería del Palito, la refinería del centro refinador Paraguaná, Cardón y Amay, la refinería de Bajo Grande, la refinería de San Roque. La más grande, obviamente, es el complejo refinador de Paraguaná que tiene como unos 950 mil barriles de capacidad de procesamiento. Son cientos de millones de dólares. Pero además de eso, cuando usted me dice que efectivamente han hecho una alianza con estos técnicos iraníes, ¿no?, para reparar las refinerías y entendiendo que en Irán hay una capacidad de refinación también allí importante de alrededor de unos 2 millones de barriles por día, que ellos abastecen su mercado interno con lo que producen. Y esto es algo que también debemos señalar, ¿no? En todos los países del mundo, tengan o no tengan petróleo, en donde existen refinerías, a excepción de Venezuela, se produce gasolina. Y entonces eso ya indica, bueno, la dejadez, ¿no?, que ha tenido este régimen. Pero estos técnicos iraníes, porque la mayoría de las plantas que hay en Venezuela provienen, ¿no? Obviamente de tecnología de los Estados Unidos son licencias, son procesos que han hecho empresas como UOP, que es una de las grandes empresas de ingeniería. Después hay otra serie de equipos que están también allí, que provienen de los Estados Unidos, catalizadores que también se necesitan para las plantas como las que se mencionan mucho ahorita de fraccionamiento catalítico, que esos catalizadores también se producen y se venden aquí. Se pueden sustituir por otros, pero ahí está la complejidad. Entonces la tecnología que se requiere para reparar esas plantas proviene de los Estados Unidos y, como sabemos, hay un tema sancionador al respecto. Y readactarlas para que fueran posibles con otras formas u otros métodos o procesos, llevarlas a producir es un tema bastante complicado de hacer. Y esto es como si fuera un carro viejo, ¿no?, que uno deja estacionado ahí en el garaje de su casa, pasan los años y decide un día, bueno, cambiarle la batería para ver si prende. El carro arrancó, pero a los pocos metros, bueno, le empieza a fallar, no sé, una manguera, más adelante se le pincha una rueda, luego resulta que el motor se tranca. Y esa es un poco toda esta situación que hay en las refinerías y se requiere de gente con pericias para poder repararlas y ponerlas en funcionamiento. Bueno, don Juan Fernández, y resuélvanos este problema porque es que no entendemos. Yo entiendo la ineficiencia, yo entiendo la incapacidad, yo entiendo que los técnicos no sean buenos, pero puede ser uno tan imbécil, perdónenme la expresión, de dejar acabar lo que es la fuente de sus ingresos. Porque la fuente de los ingresos de Venezuela era, y esto no es un secreto, era su industria petrolera. Más del 90% de las exportaciones de Venezuela, no sé si el 95 o el 96, eran el petróleo. ¿Cómo deja uno acabar eso? ¿Cómo no tienen los técnicos necesarios para mantenerlo? Porque una cosa es tener que rescatar una cosa que se dañó y que se paró. Eso tiene un costo inmenso, pero mantenerlo tiene un costo relativamente más bajo. ¿Por qué se acabó el mantenimiento? ¿Por torpeza? ¿Por idiotez? ¿Por robo? Yo creo que es una mezcla de varias razones, doctor Rondoyo. Una es, obviamente, el robo, la corrupción. Aquí el escenario que se planteó el chavismo, el padurismo, perdón, fue que los precios del petróleo siempre iban a estar altos y que todas estas ineficiencias que se descubren ahora se iban a tapar porque había suficientes ingresos. Y eso motivó, obviamente, a toda esta trama de corrupción que cada día uno a veces deja hasta de sorprenderse. Acabamos de leer en la prensa italiana cómo tres y medio millones de euros fueron dados para un grupo político de extrema izquierda para apoyarlos en los procesos políticos internos de Italia, cuando en Venezuela se pasa hambre. Además de eso, evidentemente, la falta de pericias en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de refinación y después esto, además hay que considerar que se trajeron unos socios que realmente ellos no han invertido en Venezuela, como es el caso de Rusia y de China, que básicamente lo que han hecho es estar allí, en el caso de los rusos específicamente, adquirir más licencias, más posibilidades de tener áreas para explotación petrolera, pero que en la realidad no han ejercido las inversiones que se quieren. Y las empresas que pudieran, digamos, tener algún interés en participar en negocios en Venezuela, pues obviamente primero con un régimen que no da ninguna seguridad jurídica a los inversionistas. En segundo lugar, con lo que se conoce como el government take, o sea, la porción que el Estado toma de la actividad, que en algunos casos en Venezuela ha llegado hasta el 92%, y considere también que hay una competencia de los países que están alrededor, en el caso de Colombia, que se ordenó un sistema para la participación del sector privado en la industria petrolera. El mismo caso es el de Brasil, cuando también se hizo un ordenamiento nuevo para la participación del sector privado en la industria petrolera. Igual es el caso de Guyana. Eso es por nombrar tres países que son vecinos a Venezuela, cuyas capacidades, condiciones económicas y jurídicas, obviamente, son mejores que las venezolanas y las inversiones, entonces, tampoco por la vía del sector privado se realizaron en Venezuela. Y eso es lo que, bueno, hoy en día, inclusive, el propio madurismo, a través de un documento que hicieron circular, admite, ¿no?, que no tienen la capacidad financiera, ni técnica, ni comercial, y que requieren de la inversión privada internacional y nacional para poder reactivar la industria. Lo que, en este momento, con un régimen como el venezolano, no es de ningún atractivo para un inversionista serio en el negocio petrolero, que además, como todos sabemos, se está transformando hacia ser un sector más en el área energética que solamente de hidrocarburos. Y eso son, bueno, lo que al final del día se conoce como riesgo país, y que, bueno, toda esta mezcla de ineficiencias, de robo, y además de desprecio a los ciudadanos, porque el control social se ejerce con la pobreza. Y la pobreza es un norte que tiene Maduro y su banda, y ya lo vemos. Los venezolanos hoy en día están ocupados en levantarse por la mañana para ver si consiguen gasolina. Muchos hoy en día hasta piensan, bueno, pero es que ahora está más barata que cuando no se había recibido la gasolina de Irán porque se estaban pagando hasta 2, 3, 4 dólares por litro y ahora la venden a 50 centavos de dólar el litro. Entonces, bueno, estamos en una situación verdaderamente lamentable con respecto a estos temas y ojalá la gente en Venezuela pueda reaccionar, porque esto internamente sí requiere de que el pueblo responda con fuerza ante estos atropellos y de esta situación inexplicable para el mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela en el tema del combustible y del mercado interno del petróleo. Cada buque de estos iraníes, les confirmamos la noticia, el cuarto buque iraní acaba de atracar en un puerto venezolano. Trae gasolina que dura cuánto tiempo, don Juan Fernando. Sí, estos cinco buques que vienen. Por cierto, déjenme decirle algo, doctor Londoño, que este señor Alex Zapp, que está ahora en una situación complicada en Cabo Verde, también una de las gestiones que se menciona iba a realizar en ese país era precisamente con dos buques de combustible que proviene de Irán, pero que los armadores son independientes, que no son armadores iraníes. Y estos armadores, que son los dueños de los buques que se transportan, pues por efecto de las sanciones que tiene Venezuela, habían decidido no llevar ese combustible. Pero bueno, con respecto a su pregunta, estos cinco buques iraníes, propiedad de Irán, con bandera de Irán, traían o traen un millón y medio de barriles de combustible aproximadamente. Los buques son de una capacidad de unos 300.000 barriles, pues los buques de productos son menores que los petroleros, que se habla de un millón, dos millones o más de barriles que puedan transportar. En condiciones de prepandemia, de consumo de prepandemia, eso sería un volumen que alrededor de unos 15 días se consumiría en Venezuela teniendo en base unos 105.000, 110.000 barriles diarios de consumo. En la condición actual, un confinamiento que yo diría que hasta conveniente y forzoso por parte de Maduro, ese volumen de consumo se ha reducido alrededor de unos 40.000 barriles, lo cual significa que esa gasolina pudiera llegar aproximadamente para un mes. Recordemos que hay que reponer los inventarios, los vehículos también tienen que contarse como un esquema para tener gasolina y por eso hay este esquema de racionamiento con un diferencial de precio en una gasolina que se paga 0.05 centavos por litro que se va, según el anuncio que hizo Maduro, poder disponer de unos 120 litros al mes. Para eso hay toda una parafernalia que inventó el régimen para poder echar ese combustible y cada día allí hay menos disponibilidad. Y otro esquema que es por la vía de una gasolina que se paga a 0.50 centavos de dólares al litro para el consumo de los particulares y que en este caso no tendría, digamos, unas restricciones en cuanto a volumen. Y eso sería más o menos el tiempo. En un caso, si se restablece la condición, digamos, normal de consumo en Venezuela, eso llegaría para unos 15 días y en el caso actual, por las restricciones de consumo, en unos 30, asumo que buscan los 30 días para darle más tiempo a ver si logran reparar y operar sostenidamente, que es la gran incógnita, algunas unidades de las plantas de las refinerías para producir entre unos 80 y unos 90 mil barriles de gasolinas para el mercado interno de Venezuela, lo cual indica que, de todas maneras, va a haber un déficit y que la necesidad de importar para satisfacer la demanda va a continuar en Venezuela mientras Maduro y su banda estén en el poder. Don Juan Fernández, qué dolor, por Dios, qué dolor de patria, la patria suya, la patria nuestra, la patria eterna de Bolívar, Venezuela, sacudida por estos vendavales y robada por esta pandilla de bandidos que está azotando Venezuela. Los peores tiranos del mundo son estos corruptos. La situación de Venezuela, crítica desde el punto de vista del combustible, increíble en la nación más rica del mundo en la capacidad para producirlos. Don Juan Fernández, muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Londoño, y siempre a la orden cuando usted lo requiera. Bueno, queridos amigos, si oyeron pues cuál es la situación, ¿no?